¿Cansada de que siempre se te pegue la masa en tu rodillo? ¿No puedas hacer tus postres favoritos y lo termines botando a la basura? ¡Nunca más! Te presentamos Rolling Amigos, los fantásticos rodillos antiadherentes hechos a base de silicona. Es tan eficiente que su peso y tamaño permiten un balanceo para una experiencia de horneado y cocina sin problemas. Pásalo una y otra vez sin preocuparte de que se te pegue la masa. Disfruta hacer galletas, empanadas y lo que tú quieras con tus hijos. Rolling Amigos viene además con tres moldes de aluminio para hacer galletas y dos moldes para empanadas. Olvídate del tenedor para sellar tus empanadas. Con estos moldes solo pones la masa y ¡listo! Empanadas listas para hornear o freír. Las manijas de Rolling Amigos son elegantes y giran sobre su eje ayudando a simplificar tu vida. Además, son fáciles de limpiar, sea esto a mano o en el lavaplatos. Su superficie de silicona es antideslizante. Se adhiere a muchas superficies, pero menos a la masa. Esta superficie es tan resistente que soporta temperaturas desde 40 grados Fahrenheit hasta 230 grados centígrados. Es tan seguro y durable que no tiene BPA y es aprobado por la FDA. Rolling Amigos es todo lo que mamá necesita. Ideal para disfrutar en familia.